Hay que tener un poquito de cuidado con las palas Que acá casi me... Ah, cuantos... Que ha aprendido Don Andrés ¿Viste mi paño? Las cosas buenas hay que copiarlas Esa va roñosa ¿Qué pasó que terminamos todos andando en poli? ¿Alguien está haciendo un buen trabajo? Las malas influencias, los cabros A ver, tengo uno para el Dani Limpia y engrasa Limpia y engrasa al mismo tiempo ¿En qué me metí? ¿Con qué? La camioneta Está buena Un tractor ¡Un tractor! ¡Woga, woga, woga! ¡Oh! Huele... ¿Mojaste mi camioneta, buen? No, no, diga ahí ¿Qué le hiciste, buen? ¿El agua debe hacer que se oxide, buen? Pero fue la orillita No, da lo mismo, buen Olvídate, súbete ¡Uh! Mucho blablabla, vamos a andar, bueno Ya, te pongo la rueda yo mientras, buen ¿Mi bloqueo? Ah, acá yo lo tengo, buen Perdón Yo ando al fin, boli Lo siento Pues también nunca haya ido primero subiendo, buen No, jamás, en la vida ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esta comparada con tu bicicleta? El punto de comparación es un poco lejano Ya no llevo con dolor de tobillo, de rodilla la casa La pasáis bien ahora No habéis tan preocupado de la cola Al final es un andar súper buena onda Eso es lo importante Te hace más simpático el enduro en general Sí, me gusta harto Bien Dani Sir William, ¿qué bicicleta tenía antes? Bueno, tuve una Trek R-17 Que le di como caja Me saqué la chucha Varias veces Hasta que me cambié una GT Que fue una buena bicicleta Pero me sancionó muchas veces El tema de los buses del motor ¡Dale Willy! ¡Dale Willy! ¡Dale Willy! ¿Sabes como iba sonando la bicicleta? Ahora con la N8 Que en realidad Se agradece Sube, bacán Tiene muy rica geometría Y tremenda nave Y es buena para hacerte topar los pedales ¡También! Vale Willy Wonka Buenas compadre Sorry ¿Cómo estás ahí? ¿Y tú? ¿Todo bien? Andrés, qué bueno que te pillo con aire ¿Qué bicicleta tenía ahí antes? Una Snap 29 Plus la de 130 140-130 ¿Y qué te cambió la bicicleta? El recorrido La suspensión 180-180 180 Se cordona bastante más Geometría La otra era como Más trialera De cross country No tan enduro Pero... Y la ayuda para subir Y bajé de 29 a 27 y medio ¿Algún cambio ahí? Un poquito más juguetona Más fácil de llevarla En zonas trabadas La 29 de repente Era un poco complicado Para borlarla en curvas muy cerradas Pero... Acostumbrándome todavía Muy técnico el hombre para borlar ¡Kashima! No te voy a salvar de esta Si todavía no te puedo decir nada Porque no la probé en bajar ¡Oh ya! Pendiente Me mató, me mató Hoy día es sábado No hay excusa Tu jefe no te va a retar No hay excusa Me mató Me mató Yo la otra siempre era 25 Le eché aire Y me cambió totalmente El pedaleo ¿Echamos el aire? Y la probé Alguien tenía un bombín de alta Quieres llorar Y vemos como nos va Quieres llorar Para que quise llorar Para que quise llorar Para que quise llorar Para que quise llorar Pásamelo rápido Para que quise llorar Para que quise llorar Para que quise llorar Toma un buen Para que no llore Jajajaja ¿Cuanto pesas J.P.? Como 90 ¿Pesas como 90? Acabo de cachar No, yo soy de 76 Ahí está mejor ¿Si? Si, está como en 30 Yo creo que antes Estas en 40 50 Le echamos como 20 El fabricante esta la recomienda en 25 Si, 30 adelante A la gente me llamó la atención Como que no me tenga mucho El 30 adelante Si no, yo la dejé 25-25 y parejita. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto rato hay ahí esperándonos, güey? Cuánto. Qué bien, güey. ¿Cómo es, señor? Se teando suspensiones, aire neumático, nadie reguló las bicis en la casa. Oye, hombre, ahí sí, ¿o no? Yo tengo más ojo, yo creo que ahí está con el 25. Sí, ahí está, ahí cerca de los 25. Ya, ya, adelante. Si es que sácale, güey, un 5 PSI. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Dijiste, sácale un pelo. Sí, pero sácale controladamente, güey. Te quité 5 PSI. Ah, sí, y hay una cancion allá atrás. Papaya, papaya. Papaya, papaya. Papaya, papaya. ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué está pasando? Ustedes son como los Minions. Cuídense, niños. Conozcan la bici. ¡El polvo cómo está, güey! ¡El polvo! ¡Qué es el polvo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Dale, no! ¡Dale! Calibre Me metí por dentro Dani Chaya ¿Todo bien? ¿Estás pinchado? Todo bien, si Buena, bacana El Dani está más loco que la mierda Casi algo mal Esperaba a los cabrones un rato, ¿no? Que locura Dani se mandó un nose manual y me puso la rueda de hacer la rueda delantera No ¿Cachaste lo que pasó con tu nose manual o no? No, no sé Me tocaste la rueda delantera Brutal, brutal, brutal Brutal, brutal, brutal Entretenidas que están más técnicas, entonces tienes que ir jugando Y amo Sale muy estable esta wea Se acabó ¿Cachaste que no era de... Como si te asustaba el cambio de cambiarte de bici Para los circuitos que no hay recorridos Si te acomodo te da más confianza al final No es tanto de estar preocupado por la bici De sentirla y si te da la confianza va ahí Creo que anda mucho muy duro atrás Porque mira donde llegué Espaciadores Es muy duro Es progresiva esa bici Yo la quiero puro probar Es más progresiva que cualquiera que yo había tenido antes Y te diría que un poco más progresiva que esta Si, es muy progresiva ¿Qué tal? Está super suelta Se chupa la cultivación y boom Agarra vuelo Agarra vuelo Si no te sacas las patas No es que no se sienta Si no que sentís que va ahí Pero no ve un rebote así brutal En el fondo si pasáis por varios baches La rueda hace esto Si po Y tus pedales no hacen esto Hacen esto Si po Se siente la bici y se mueve Pero es tan suave que es muy tolerable Es rara la situación Pero es cómodo Es muy cómodo Ya, bacán Es agradable Ahí sigue probando y sigue diciéndome Es bueno tener todas las opiniones ¡William! ¡Full! ¡Full! Buena línea Me mandé ¡Bueno! ¡Zapateo! ¡Cállamelo yo! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Y vaya al límite, límite! ¡Y vaya al límite, límite! ¡Bien! 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 ¡Oh! William te pasaste Como hay cambiado el andar Iba eligiendo las peores líneas Pero hay filetes Todavía me estoy acostumbrando y no conozco tanto la pista Me estaba metiendo muy chocada con los peraltes Pero bueno, estáis andando muy bien Es muy difícil meter la bici en los peraltes cuando es muy trabado Tengo que agarrarle el vuelo Porque la Sanchon podía hacer virajes cortos Y se metía, ahí está Cuando hago eso, como que llego al borde del peralte A punto de perder clic de adelante Es más larga Pero bueno, es la primera baja Cacha Yo eso no lo lo doy mucho Pero hay mucha gente que dice la colaba muy pega al piso Es raro, hay que acostumbrarse En mi primera baja con la wea Pero se siente rica Las clásicas acomodas que son como frenar un poquito Mucha gente dice que la gana se quiere quedar pegada y no lo hace Yo cuando hago esa maniobra Literalmente, prácticamente levanto la cola Entonces igual lo hago Igual que en cualquier otra bici Pero el bujón que trata de correrla para el lado Le cuesta harto ¿Llega hoy día la vale? No, no, la tengo que ir a buscar mañana en la noche ¿Tú cómo has sentido la bici, Andrés? La encontré rica La encontré rica Es que es bien Sí, al JP le ha costado acomodarse parece La siente extraña Yo no tuve tanto problema para acomodarme Lo que más me costó fue saltar Como sabéis que la amortiguadora es tan rápido sentís que iba a salir de punta Pero la probé, me tiré, nunca me tiró raro, nunca me tiró raro Y después dije, aguantar mi cabeza, nomás la voy Lo que pasa es que la siento mucho más ágil Sí, porque la hay que tiró raro Voy despacito, pero pum, pum Puedo meterla más fácil De repente en esa me equivocaba de línea Y meterme de vuelta era más difícil En esta me equivoco y como que... ¿No? Vamos Levantate, Dani ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Mordor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Rodrigo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro! ¿Y si no ha ido con esto, me he pasado el rollo y decía que está tan rápido el shock Que te va a tirar dos hicos Pero curiosamente sale estable, no sé por qué Pero, no sé por qué Igual puede ser en la teoría que en el momento que está por salir la rueda delantera Se estira antes la suspensión y te tira un poco para arriba y se estabiliza en el aire Puede ser o no La media teoría, bueno, no sé No, que les vaya bien Ah, ¿la dura? Ni un Kashi De este grupo no te salvas ¡Corto! ¡Esta no es nuestra mejor bajada, güey! ¿Cuántos cortos van? ¿Jugando los cortos? ¡No contaban con Willy Wonka! ¡Está muy caótica! ¡Oh, Eva! ¡Muy despacio! ¡Oh! ¡Qué horrible, güey! ¿Qué fue eso? Yo lo único que sé es que caí los primeros que nunca había caído Pero le seguí la velocidad, íbamos cortísimo Te grabé todo Caí todo corto Caíste corto acá en una piedra ¡Oh, Eva! ¡Muy despacio! ¡Bajamos! ¡Pésimo! ¡Pésimo, pésimo, pésimo! ¿Otra? Yo necesito tirarme otra Si no, voy a quedar con pesadilla hoy día en la noche Pero atrás no sé Está muy rápido atrás, güey Ahí no te debería tirar de punta Los meos cortos que te mandaste Esa rueda está derecha todavía Fueron uno tras otro Bien Oye, tengo algo que decir, güey Dani casi muere al frente mío ¡De nuevo! Oye, es rica la bici, güey ¿Te gustó la N8, güey? Cuando caí, como es más progresiva Como que, bueno, sé ¿Sentís que no tiene fondo la base? ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! ¡Oh! No No está saliendo nada es lo que quiero hacer oh que fuerza estoy bien? si me traté de tirar el ultimo pero fue un 10 caí sin pierna y despues caí con los pedales cambiados quiero otra chao compadre ah que raro a la cámara no le queda nada de bateria y Dani pincho ¿dani eres bueno para pinchar? ¿tú crees? no los chicos probaron las Polygon están como niños con juguete nuevo así que Andrés si te gusto este video dale un like William si tienes algún amigo que que quiera una Polygon Matías va a pensar que le estaba haciendo propaganda va a creer eso si tienes un amigo que se manda a papelones en Mordor compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de papelones nos vemos en el cerro olvidé la entrevista del de JP ya tu tenias tu hermosa cuéntame la historia tu tenias tu Canyon que te amabas era lo máximo del mundo y tu MT5 que tambien lo amas y ahora te cambio hasta esta bicicleta que tiene diferencia con tu otra bicicleta me estas odiando? mejor no te entrevisto ya perdón, chao y y y y y y y y Gracias.